Ya dejamos al lado los matemáticos, ya dejamos al lado sociobiología, ya dejamos al lado frecuencias génicas y frecuencias alénicas y ahora nos metemos única y exclusivamente en anatomía. Al final del primer cuatrimestre, en el tema 6 y en el tema 7, vais a ver unos conceptos de manera genérica, de cómo se ha organizado el sistema nervioso, cuáles son las células, las grandes divisiones que hay y demás. Y en el segundo cuatrimestre nos vamos a meter función por función, cómo se controlan las funciones sensoriales, cómo se realizan las funciones motoras, cómo se realizan las funciones sensoriales. ¿Vale? Bien. ¿Preparados, listos? Y empezamos. ¿Qué vamos a ver en el tema 6? Una organización genérica o genérica de cómo es este sistema nervioso, tanto a nivel de las trédulas que lo forman, como de cómo se distribuye en ejes, en planos y demás, y cómo se protege. ¿Vale? Eso es lo que nosotros vamos a ver principalmente en el tema 6. Células. Cómo nos vamos a situar en el sistema nervioso en ejes y planos y cómo lo vamos a proteger. ¿Vale? Venga, empezamos con las células del sistema nervioso. ¿Cuáles son las principales y las que todo el mundo conoce? Las neuronas. Neuronas, pero no son las únicas, también tendremos las células gliales. ¿Cómo son las neuronas? Las neuronas son así, tienen como en forma, como si puede ser, un árbol con distintas partes. La parte principal, el centro neurálgico de la neurona es el soma, que es este de aquí. Aquí en el soma es donde está el núcleo que contiene el ADN, que contiene la información de todas las sintesis de protaginas, ¿vale? Que va a realizar la neurona. Y todas las sustancias que se sintetizan aquí, están, tiqui, 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 aquí flotando, ¿vale? ¿Dónde se sintetizan, por ejemplo, los neurotransmisores? Aquí. Y esos neurotransmisores que yo sintetizan el soma, viajan por aquí, tiqui, 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 a lo largo del axón, hasta que llegan a la parte final, a los botones sinálticos, ¿vale? Aquí hay una gran acumulación de proteínas que forman una sustancia que se puede ver a nivel microscópico, que se llama la sustancia de Niels, que no es más que una acumulación de retículo de plasmático rugoso, como soma, ¿bien? Soma neuronal, esta parte de aquí, el centro que dirige, el núcleo, ¿vale? La información que recibe la neurona se sintetizará aquí, en este soma, información que recibe a través de sus dendritas, que son estas ramificaciones superiores, ¿vale? ¿Qué es lo que hacen las dendritas? Recoger la información que rodea a la neurona y pasarle esa información al soma neuronal. Y el soma es el que decide si emite o no una respuesta, ¿vale? Dendritas, ojo, que ya os pongo aquí la S, dendritas que pueden ser muchas. Cuantos más dendritas tenga una neurona, más capacidad tendrá de qué? De ver lo que está pasando a mi alrededor, de captar esa información, y mayor capacidad tendrá de responder, ¿vale? Entonces, el número de dendritas, ¿qué me está indicando? La actividad que tiene esa neurona, ¿vale? Muchas dendritas, pero ya veremos ahora un único axón, un único tronco, ¿vale? Una única prolongación para transmitir esa información que quiere llevar a la neurona siguiente, ¿vale? Entonces, axón, uno, único, dendritas, muchas, ¿vale? Axón que tiene varias partes. Cono axónico, que es esta parte de aquí, el axón propiamente dicho, que es esta parte de aquí, y el botón terminal, que es esta parte de aquí. Ya os decía yo que las sustancias que sintetiza el soma, ¿vale? Viajan hasta aquí, hasta el botón terminal, de tal manera que hay un flujo de sustancias desde el soma hasta los botones terminales, ¿vale? Ese flujo de sustancias químicas se llama anterógrado, ¿vale? Ojo, pero el botón terminal también recoge los restos de la comunicación sinártica. Mira, te voy a pegar una patada, que te voy a echar de clase, ¿eh? ¿Vale? El botón terminal, ¿sabes por qué? Porque yo estoy aquí, botón terminal, y lo único que hago es escuchar así, ¿vale? El botón terminal, ojo, también recoge los neurotransmisores que sobran después de la sinapsis, ¿vale? Y coge estos neurotransmisores que sobran aquí y le transmite la información al soma para ver si tiene que seguir sintetizando neurotransmisores o no. Ese flujo de sustancias desde el botón terminal hasta el soma se llama retrógrado. ¿Bien? ¿Dudas? Dendritas muchas, axónico es uno solo, soma uno solo, ¿vale? Después veremos en el tema 10 cómo se produce la comunicación de una neurona a otra que se llama sinapsis, etcétera y demás. Y se produce gracias al aislamiento que presenta la neurona del interior con respecto al exterior y aislamiento que le da esta membrana que tiene que se llama membrana neuronal. Esta membrana neuronal está compuesta por una daula capa de fosfolípidos, ¿vale? Que separan la concentración de solutos que hay dentro de una neurona de la concentración de solutos que hay en el exterior, ¿vale? Solutos o guiones cargados con una determinada carga, pim, pam, pum, pum. Hacen que en el interior y en el exterior hay una diferencia de carga que provoca que la neurona esté cargada eléctricamente. Pero eso ya lo explicáramos en el tema 10, ¿vale? De esta doble capa de la membrana neuronal presenta una cabeza hidrófila que se puede mezclar con la sangre, pero el interior, pim, 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 es hidrófobo, que no se puede mezclar con la sangre. De tal manera que hay determinadas sustancias que para atravesar esta membrana neuronal necesitarán la ayuda, ¿vale? Lo único que hace es eso, separar el interior del exterior y mantener protegida la neurona, ¿vale? ¿Cómo se produce esa comunicación de una neurona a otra? Lo explicaremos con calma en el tema 10, pero sigue una serie de reglas, ¿vale? Sigue. El principio de polarización dinámica. Se establece en una única dirección, desde el axón de una neurona hasta las dendritas de la siguiente. No es una comunicación que implique contacto físico, sino que hay una separación entre ellas que se llama hendidura sináptica, ¿vale? Y es una comunicación que no se establece de manera azarosa, sino muy organizada en puntos de contacto concretos, que se llama principio de especificidad de las conexiones. Estas son las leyes, ¿vale? Que rigen la comunicación neuronal y que las dijo este señor aquí, que seguramente os sonará, que se llama Ramón y Cajal. Bien, estas neuronas que yo tengo al horario en mi sistema nervioso, ¿cómo las voy a clasificar? En función de su morfología tendré neuronas multipolares, dipolares o unipolares. ¿Cómo son los neuronas multipolares? Son las más comunas y extendidas, están formadas por un axón y muchas dendritas, ¿vale? Tendré multipolares de axón largo, sin axón largo, multipolares de axón corto. ¿Cómo son las neuronas bipolares? Triqui, 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 estas de aquí. Dos prolongaciones, una de las dendritas y una del axón, ¿vale? Que emergen en lados contrarios de la neurona. ¿Bien? ¿Cómo son las neuronas unipolares? Una única prolongación que sale del soma y que hace la función, ¿vale? Tucutucutú, de axón y de dendrita. ¿Bien? Esto respecto a la clasificación en función de su morfología. ¿Cómo vamos a clasificar las neuronas en función de su función? Pues tendré neuronas sensoriales, que recogen lo que pasa de alrededor y se lo están transmitiendo a mi sistema nervioso central. Capta lo que llega a través de los receptores sensoriales, de la lengua, de los oídos, del olfato y demás, y transmiten esa información hacia mi corteza. Las que emiten la respuesta se llaman neuronas motoras. Salen del sistema nervioso central y llegan hasta los músculos, hasta mi sistema efector. ¿Vale? Tendré interneuronas si procesan la información localmente. ¿Vale? Si transmiten una información desde un espacio cercano hasta otro. ¿Vale? Y tendré neuronas de proyección si transmiten información de un lugar al otro del sistema nervioso central recorriendo grandes distancias. ¿Bien? Vale, pues ya tenemos la primera célula. La neurona. Ya vemos cómo está compuesta de muchas dendritas, único axón, un soma. ¿Vale? ¿Cómo se comunican las neuronas? De un axón a la dendrita siguiente, en un salto que se llama hendidura sináptica. ¿Bien? ¿Dudas al respecto? ¿Alguien quiere comentar algo? Es ahora el momento. Ahora pues hacerlo. ¿Vale? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Credemos claro lo que es una dendrita? Forma de árbol, pim, pam, pam. Habíamos dicho que no son las únicas neuronas que yo tengo en mi sistema nervioso. Tengo otras neuronas que se llaman glía o células gliares que le están dando apoyo a las neuronas. ¿Por bien? Bien porque las protegen. Bien porque las recubren. Bien porque le dan alimento. ¿Vale? Si esas neuronas se localizan en el sistema, digo, si esas células gliares se localizan en el sistema nervioso central, podrán ser astrocitos, óleodendocitros o microglías. Sin embargo, si las tengo que localizar en el sistema nervioso periférico, solo tengo una única glía que hace la función de todas las demás, ¿no? Las células de suano. Bien, de estas células gliares que le están prestando apoyo a la neurona, las más estrellas son los astrocitos, porque hacen de todo. ¿Vale? Los astrocitos le dan soporte estructural, regulan la transmisión sináptica. Reparan, ¿vale? El tejido nervioso. Forman la barrera matrocefálica, que ya veremos lo que hay. ¿Vale? Y le dan a la neurona nutrientes. Entonces sirven para todo los astrocitos. En el sistema nervioso, ¿qué? ¿Central o periférico? Central. Le dan ayuda a la neurona en todo lo que necesiten. ¿Qué hacen las otras células gliares de mi sistema nervioso central? Pues los óleodendocitros, dendrocitos, lo que hacen es recubrir el axón de la neurona con una banda de mielina. ¿Para qué? Para aumentar la velocidad de transmisión del impulso nervioso. Este recubrimiento de vaina de mielina no es continuo. ¿Vale? Hay partes donde no hay mielina. Esos son los módulos de Ranvier. ¿Bien? Por último, ¿qué hará la microglía? Defender al sistema nervioso. Es un poco Reynier. Defiende al sistema nervioso cuando hay un ataque. De esto te vas a quedar. No, canalla. ¿Vale? Entonces, cuando hay una agresión, las células gliales, la microglía, ¿vale? Se multiplica y se deshace de los daños y demás. ¿Qué harán las células de Swann? Todas las funciones anteriores, solo que en vez de estar localizadas en el sistema nervioso central, se van al sistema nervioso periférico. ¿Bien? Ya tenemos... ¿Viste qué rápida soy? Si es que aquí en 20 minutos nos ves pa' casa. ¿Vale? Ya tenemos las células que forman mi sistema nervioso. Neuronas, glía, óleodendocitos, células de Swann, microglía y astrocitos. Tenéis que saber dónde está cada una. Los astrocitos, oligocentros y microglía en el sistema nervioso central y las células de Swann en el sistema nervioso periférico. ¿Bien? Vale, muy bien. Hablamos mucho del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico, pero ¿qué es cada cosa? Ah, ya sabía yo. ¿Qué es el sistema nervioso central y qué es el sistema nervioso periférico? El sistema nervioso nervioso central está compuesto, ¿vale? Única y exclusivamente por el encéfalo y por la médula espinal. ¿Qué será entonces el sistema nervioso periférico? Todos los garrios y nervios que comunican este sistema nervioso central, bien con los sentidos para recibir la información del entorno, bien con los músculos o con los sistemas efectores para dar una respuesta, bien. ¿Dónde tendré a los astrocitos? Aquí. ¿Qué células gliares sólo tendré en el sistema nervioso periférico? Las células de Swann. ¿Dónde tengo neuronas? En los dos, ¿vale? Aquí formarán la médula espinal, aquí formarán los núcleos del tálamo, aquí formarán la corteza cerebral. ¿Dónde estarán agrupadas las neuronas fuera del sistema nervioso periférico? En los ganglios, ¿vale? ¿Cómo comunico un ganglio con otro? A través de los nervios, bien. ¿Vale? ¿Cómo nos vamos a situar en el sistema nervioso central? A través de una serie de ejes y de planos, ¿vale? Todos tenemos que saber, y eso os lo explicaba en la práctica, dónde está cada una de las cosas, si está más medial, si está más rostral, si está más dorsal, si está más lateral, si está más medial, ¿vale? Tomo como referencia este eje, el neuroeje. ¿Qué es el neuroeje? La línea imaginaria trazada desde la parte frontal del encéfalo hasta el final de la médula espinal. Ojo, que esto os lo sale muy bien explicado en el libro, ¿vale? Yo empiezo mi neuroeje aquí. Entonces, en mi encéfalo el neuroeje hace así. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si yo sitúo mi encéfalo, imagínate, la parte dorsal de mi corteza es esta de aquí, y la parte ventral es esta de aquí. ¿Lo entendéis? ¿Vale? Después, bajo por aquí. A partir del neuroeje, ¿vale? Lo que se encuentre más cerca estará en una zona medial. Y lo que se aleje del neuroeje estará en una zona lateral. Medial, lateral. Si yo me sitúo perpendicular al neuroeje, todo lo que quede detrás estará en una superficie dorsal. Y todo lo que quede delante, en una superficie ventral. ¿Bien? Al mismo tiempo que yo puedo cortar, ¿vale? Cortar el sistema nervioso en distintos planos de referencia. Plano sagital, el rosa de aquí, ¿vale? Divide al sistema nervioso en dos mitades. Si las divide en dos mitades simétricas, aquí tenéis un corte sagital, se llama medio sagital. Y los cortes que son paralelos a estos son los cortes parasagitales. Corte medio sagital, divido el encéfalo en dos partes simétricas, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, ¿vale? Los cortes paralelos a él son los cortes parasagitales. Corte horizontal, este de aquí. Voy haciendo aquí secciones, chas, 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 chas. Corte frontal, coronal, ¿vale? En el plano del rostro, así, chas, 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 ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo de lo que es un corte sagital, un corte horizontal y un corte frontal. ¿Bien? María, entonces, el neuroeje, por ejemplo, en esa foto que se ve primera, es el que entra por la frente. Claro, el neuroeje, para que lo sepáis, hace así, y baja. De tal manera, mira, aquí se ve muy bien, de tal manera que todo lo dorsal del encéfalo está aquí, y todo lo ventral está aquí. ¿Veis? Lo voy a limpiar. Entonces, lo que yo os decía del ángulo este que hace un plantar, entra por aquí. Eso lo veis muy bien en el libro, que hay una imagen, y baja. Todo lo dorsal está aquí, y todo lo ventral está aquí. ¿Vale? ¿En qué grandes divisiones me voy a centrar para saber cómo es el sistema nervioso central? El sistema nervioso central, o la constitución final del sistema nervioso central, es la de los hemisferios, tal, algo y demás, etc. Pero tiene su origen en un tubo, que se llama el tubo neural, que veremos en el tema 8. ¿Vale? A partir de una estructura de tubo, se van haciendo una serie de abultaciones, ¿vale? Que primero son tres, y que después son cinco, y que dan origen a la estructura final del sistema nervioso central, de hemisferios y demás. ¿Vale? ¿Cómo es esa división? Las primeras tres divisiones del sistema nervioso central son el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. De esas tres divisiones, ¿vale? Después me voy a cinco. Del prosencéfalo me saldrá el telencéfalo, que da origen a los hemisferios cerebrales, ¿vale? Y el diencéfalo, que da origen al tálamo, hipitálamo, pum, 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 hipotálamo. ¿Bien? El mesencéfalo, metencéfalo, ojo, se mantiene, no cambio de nombre, se mantienen alterados. Y del rombocéfalo, ¿vale? Yo me saco el metencéfalo, que da origen al puente y el cerebelo, y el rombencéfalo, ni el encéfalo, que da origen al bulborraquídeo. ¿Vale? Para que llegue la información a través del tubo neural, tengo mi querida medula espinal. ¿Cómo queda la constitución final del sistema nervioso central? En estas partes. La medula espinal aquí, pum, 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 lo primero que me encuentro cuando accedo es el tronco del encéfalo, que es esta estructura de aquí, y que está compuesta por bulborraquídeo, puente y mesencéfalo. Dorsal al puente del encéfalo, ¿vale? Tengo una corteza que es la corteza cerebelosa. Triqui tri. ¿Vale? Este cerebelo, yo solo lo puedo ver desde una superficie que, dorsal, para verlo desde una superficie ventral, me tengo que cargar esto de aquí. ¿Bien? Encima del tronco del encéfalo, que es lo que tengo yo. Tengo el diencefalo, el tálamo, ipotalamo, ipitalamo y demás. Y por encima, y recubriendo gran parte de las estructuras anteriores, tengo los hemisferios cerebrales, la corteza cerebral. ¿Bien? Esta es la constitución del sistema nervioso central. ¿Cuál será la constitución del sistema nervioso periférico? Habíamos dicho del sistema nervioso periférico, ¿se componía de qué? De ganglios y de nervios. ¿Qué son los ganglios? Agrupaciones de células nerviosas que se localizan fuera del sistema nervioso central y que los tengo distribuidos, ¿vale? Durante todo mi cuerpo. Son los núcleos de las células. ¿Qué es lo que hacen cuando te están palpando aquí? Cuando te hacen un reconocimiento bélico, comprobar si las células nerviosas de tu cuerpo están inflamadas o no, si hay una infección, ¿vale? Para comunicar los ganglios entre sí y para comunicar los sentidos con el sistema nervioso central, tengo los nervios. Conjunto de axones que ponen en comunicación el encéfalo y la medula espinal con el resto del cuerpo. Nervios, ojo, que si están en la cabeza, se llamarán nervios craneales. Y si están en el resto del cuerpo, se llamarán nervios espinales e irán pasar, e irán a inervar o irán a conectar con la medula espinal. Bien. Vale. Estos nervios, bien los nervios craneales o bien los nervios espinales, ¿qué función tienen? De transmitir información al sistema nervioso central o de recoger la información del sistema nervioso central para transmitirla a los sistemas motores. De tal manera que las vías que son aferentes, si su último destino es llegar al sistema nervioso central o si se dirigen hacia el sistema nervioso central. Si cogen la información del sistema nervioso central y la transmiten al sistema motor, formarán vías eferentes. De tal manera que las vías aferentes, ¿qué llevarán? ¿Información qué? Sensorial. Le están diciendo al sistema nervioso central lo que está pasando. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que me encuentro? ¿Cómo está la situación? La respuesta era una respuesta de tipo motor. Bien. Entonces las vías eferentes no llevarán información sensorial, sino que llevarán información motora. Esas vías que conectan el sistema nervioso periferico con el sistema nervioso central, si cruzan, ¿vale? El neuroeje forman unas vías que se llaman contralaterales, ¿vale? Comunican una parte del cuerpo, ¿vale? Para llegar al lado contrario o viceversa. Cogen la información de aquí y la llegan aquí. Vías situadas al lado contrario se inician en un lado del cuerpo y terminan otro. Si se mantienen inalterades dentro de su plano sin cruzar el neuroeje, se llama vías ipsilaterales. ¿Bien? Venga, vamos, venga que terminamos. Vale. Vías eferentes llevan información sensorial. Vías eferentes llevan información motora. Bien. Ojo. Atención. Yo puedo llevar información de lo que pasa en el exterior o de lo que pasa en el interior de mi cuerpo, ¿vale? Puedo llevar información, ¿vale? De lo que está pasando en el mundo que me rodea, ¿vale? A través de mi sistema nervioso, que lo voy a considerar de tipo somático. Si yo llevo información de lo que pasa en el interior de mi cuerpo, ¿vale? Estaría hablando de un sistema nervioso que autónomo. Ojo, que para el sistema nervioso somático tendré fibras eferentes, que llevan la información sensorial externa, y fibras eferentes, que llevan la información motora para hacer, por ejemplo, un movimiento corporal, para coger una tiza, para subirme las escaleras y demás. ¿Qué pasa con mi sistema nervioso autónomo? Que a mi cerebro le tengo que dar la información de lo que está pasando en el interior. Oye, que estoy teniendo una digestión pesada. Oye, que me palpita el corazón. Oye, que no puedo respirar. Eso lo hacen, ¿qué? Las fibras eferentes. Y la respuesta del cuerpo también tiene que llegar para controlar mi medio interno. Pues, eh, libera más, no sé, hormonas para digerir esta comida. O espera, voy a liberar un tipo de sustancia que mejore la palpitación del corazón a través de las fibras, ¿qué? Eferentes. Atención, resumen. Tranquilos, no salgo bien. Tendré fibras aferentes somáticas. Transmite información al sistema nervioso central proveniente de la piel, los músculos y los sentidos. Tendré fibras aferentes viscerales. Entonces, llevan información al sistema nervioso central, no de los músculos, ¿vale? Sino de los órganos internos. Recibo información sensorial somática de lo que pasa en el exterior. Emito respuesta al exterior a través de las fibras eferentes somáticas. ¿Vale? Voy a moverme. Resulta que he recibido un mensaje de mi pie que estoy pisando un cristal. Tengo que moverme. ¿Vale? La información, la respuesta. La información que recibo a través de las fibras aferentes viscerales. Oye, que esto está pasando en mi estómago. También tiene su respuesta a través de las fibras eferentes viscerales. Se ejerven el control de la musculatura lisa, musculo cardíaco y demás. ¿Vale? Vale, chicos. Tenéis que saber que si es aferente va hacia el sistema nervioso central. Y si es eferente viene del sistema nervioso central. ¿Vale? Tanto si viene como si va, recibe la información o la transmite a una parte de mi cuerpo. Bien a la parte externa o bien a la parte interna. Parte externa somática, parte interna visceral. ¿Bien? ¿Dudas? ¿No hace como existe? Aferente hacia el sistema. Quedaros con la AA. Aferenta hacia el sistema nervioso central. Entonces solo puede ir información sensorial. Eferente del sistema nervioso central central. Solo puede ir información motora. No desesperes y ya termina. ¿Vale? Aferente hacia. Eferente. Eferente desde. Aferente información sensorial. Eferente información motora. ¿Vale? Última decisión del sistema nervioso periférico. Aquello que se considera sistema nervioso autónomo simpático y sistema nervioso parasimpático. Los dos inervan los mismos músculos. El cardíaco, los pulmones y demás. Uno los activa. Porque necesito moverme o necesito escapar de un enemigo. Y otro lo relaja. Porque me tengo que ir a dormir. ¿Bien? ¿Vale? Sistema nervioso periférico. Ganges y nervios. Nervios espinales, nervios craneales. Los nervios espinales son los que minervan en la columna, en la médula espinal. Los nervios craneales. Los que me controlan la musculatura de la cara. ¿Cuántos nervios craneales tengo? Una burrada. Una cosa loca. Tengo... No tantos, chavales. Tengo... Doce. Doce. Solo. Míralo, míralo. Son la hostia. Con doce y míralo todo lo que hacen. ¿Vale? Olfatorio, otto, con la torta, clara, tijera y madrugues. Pam, 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 pam. Te toca uno de estos. ¡No! ¿Por qué? Pero si cierras lo de aquí. Aquí arriba. Te toca uno de estos. ¿Vale? Y te quedas... No. Que se te caiga la boca por un lado. Así de claro te lo digo. ¿Vale? El propio Joder o es que nos dijiste la prana. Allá voy. Espera. Vale. Doce. Doce nervios craneales. Doce nervios craneales. ¿Vale? Que lo que hacen es recoger la información de lo que está pasando en mi cara o transmitir información a los músculos de mi cara. ¿Vale? Doce. Diez de ellos inervan en el tronco del encéfalo que es esta estructura de aquí y que después veremos lo que hace. ¿Vale? Diez. Solo hay dos cuya base no se encuentra en el tronco del encéfalo. Que son el olfatorio. Los dos primeros. ¿Vale? Que forman el olfatorio. Y el óptico. Que forman el quiasma óptico. ¿Vale? El olfatorio lo tenemos aquí. Os lo voy a limpiar. ¿Vale? El olfatorio lo tenemos aquí. Que inerva en el del encéfalo. ¿Vale? O sea, en el hemisferio cerebral. Y el diasma óptico. Que inerva en el diencefalo. ¿Vale? Bueno, lo tienes ahí. No te preocupes. Ojo. Estos nervios cogen la información de la cara y la transmiten a la cara. De tal manera que pueden ser nervios sensoriales, nervios motoros, o ser nervios mixtos. Sin un mismo nervio, tengo la información sensorial y la información motor. ¿Bien? Sencillito todo, ¿eh? A todo con la licuación. ¿Vale? Esto respecto a los nervios craneales. ¿Vale? Me queda por ver dentro del sistema nervioso periférico cuántos son y dónde se localizan los nervios espinales. Aquí ya no son 12, sino que tengo 31 pares de nervios espinales. ¿Vale? Ocho cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, nervios sacros, nervios ocultos. Uno. ¿Vale? ¿Dónde me van a hacer sinapsis estos nervios? Aquí. En la médula espinal. Y como veis, aquí sí que está separada la parte sensorial de la parte motora. ¿Vale? Esta es la médula espinal. Esto es el nervio espinal. ¿Vale? Que entra, para hacer sinapsis, con mi sistema nervioso central, que es este de aquí. ¿Vale? Ya veremos cómo se configura la médula espinal con calma, cómo es su constitución y demás. Pero aquí veis una diferencia. Yo aquí tengo un pequeño abultamiento. ¿Lo veis? ¿Vale? Y aquí no lo tengo. Esto me está diciendo que este abultamiento se da en la raíz dorsal. En la parte posterior. Está por detrás. ¿Por qué? Pues porque aquí hay un ganglio de la raíz dorsal. Mientras que en la parte ventral es lisa. No tengo ningún tipo de abultamiento. ¿Vale? Esta diferencia anatómica es también una diferencia funcional. En la raíz dorsal yo tendré fibras aferentes. De tal manera que yo lo que tengo aquí es la información de tipo sensorial. En la parte ventral, ojo, tengo fibras aferentes. Por lo que tendré la información que motora. ¿Bien? Aquí ya se mezclan las dos. Aquí ya tengo, ¿vale? Información sensorial o información motora. Pero cuando llega a lo que es la médula espinal, sí que hay una pequeña diferencia. Atención. Tato curioso. ¿Qué pasa con los lesionados medulares? Que si lo que yo secciono es esto, entero, tengo un tipo de daño. Pero si secciono esto, o si secciono esto, tendré un daño distinto. Hay lesionados medulares que a lo mejor pueden percibir información, pero que no pueden es usarla. ¿Vale? Si lo que pueden es percibir información, esta va a ir dorsal. La tengo preservada. Lo que tengo seccionado es esto de aquí. ¿Vale? Y si me cargo el nervio a esta altura, no recibo ni información sensorial. Ni soy capaz de transmitir, ¿qué? Información motora. ¿Bien? Venga, que no nos queda nada. En diez minutos os juro que os vais para casa, ¿vale? Atención. Todo lo que está pasando ahí dentro, todas las neuronas que tengo, todas las células biales, todas tal, tienen una información muy valiosa, que es la que permite que ello funcione. ¿Vale? De tal manera que es una información muy valiosa, que tengo que proteger, ¿vale? Tengo que protegerla de golpes y tengo que protegerlas de sustancias químicas que pueden estar afectando su funcionamiento. ¿Vale? ¿Cómo hago eso? Con las meninges y con la barrera hematocefálica. También lo voy a proteger a través de un amortiguador, que es el sistema ventricular. ¿Sí? Pero también le tengo que dar de comer y de respirar. Eso me lo va a hacer. Hace regulación sanguínea. ¿Qué es lo que consumen mis neuronas? Solo glucosa. No consumen ningún otro tipo de nutrientes. De tal manera que la glucosa le tiene que llegar de alguna manera a través de aquí. Ojo que mis neuronas también, que respiran, también consumen oxígeno. ¿Cómo le tiene que llevar el oxígeno? A través de aquí. ¿Vale? Primer sistema de protección que tengo en mi sistema nervioso central. Las meninges. ¿Qué son las meninges? Atención, pregunta. Capas de qué? Tejido conjuntivo que envuelven al cerebro impiden que esté en contacto directo con el hueso. ¿Vale? Impiden que se pegue. Tres meninges. Dura madre, la más externa. Araenoides. La siguiente, la que tiene con forma, esta de aquí. La que tiene forma, pues de araña. Y pía madre. ¿Vale? La dura madre, porque maneja, es la rama más externa. En el cráneo está venida fuertemente al hueso. Pero hay partes... Esta es la dura madre. ¿La veis? Hay sitios donde deja un espacio. ¿Vale? ¿Lo veis? Esta parte de aquí, esta gris, es la dura madre. Y veis que aquí hay una cierta abertura. Eso se llama senos. ¿Vale? Senos durales. Siguiente capa. Araenoides. Membrana esponjosa parecida a una malla. Esta que veis aquí, en verde. ¿Vale? Permite, ojo, que el líquido céfalo raquídeo esté por aquí, en lo que se llama el espacio subaracnoide. ¿Bien? Por último, la pía madre, firmemente adherida al encéfalo y a la médula espinal insertándose en cada surco. Sería la roja encéfalo. ¿Vale? ¿La adherida a la médula espinal? La adherida a la médula espinal y el encéfalo. Dentro de todas las pequeñas incursiones que tenemos, todos los surcos, ¿vale? Está la pía madre ahí. ¿Qué es lo que tenéis que hacer en la práctica cuando el cerebro no permite? Lo primero que hay que hacer es quitar la pía madre. Esta es como la capilla esta que está recubriéndola, ¿vale? En la adensión esocital, ¿ese hay varios? Hay uno aquí, si hay otro atrás, hay varios, ¿eh? Se llaman los senos durales. El más llamativo es este de aquí, que tenéis entre ambos hemispélicos, ¿vale? ¿Qué pasa con la meningitis? Que no es más que una inflamación de estas capas de aquí, las meninges. Se retes bien, bienvenida psicobiología, mira lo que aprendes, ¿vale? ¡Ojo! Hay una especie, o hay un espacio, en el calar vertebral, donde la dura madre deja un hueco, ¿vale? Este espacio se llama espacio epidural, donde está en la segunda vértebra lumbar. Y ese espacio que deja la dura madre es el que aprovecha de ellos para poner la anestesia epidural. ¿Y por qué lo deja? No, que es así capricho. ¿Sabéis lo que yo creo que puede ser? Pero bueno, esto me lo reservo cuando deje la grabación, ¿vale? Después os lo explico. Claro, todo lo hagas. Sí, hombre, a ver para que me llame la atención, ¿vale? Primer sistema de defensa o de protección, por decirlo así. Segundo sistema, el que forma el líquido. El líquido, ¿qué? Céfalo raquidio, ¿vale? Que recubre todo el exterior del encéfalo y el interior, y hace que el encéfalo esté como en suspensión. Al estar el encéfalo en suspensión, los golpes o la repercusión que tienen los golpes son menores, ¿vale? ¿Dónde tengo líquido cefalo raquidio? En los ventrículos. Ventrículos laterales, a la altura de los hemisferios. Tercer ventrículo a la altura del encéfalo en el tálamo, ¿vale? Y cuarto ventrículo a partir del tronco del encéfalo, ¿vale? Bien. Ventrículos laterales, tercer ventrículo, cuarto ventrículo. Estos ventrículos no son sistemas estancos, sino que están comunicados entre sí. Ventrículos laterales con tercer ventrículo a través del agujero interventricular, ¿vale? Tercer ventrículo con el cuarto ventrículo a través del acueducto cerebral, ¿vale? En el cuarto ventrículo es cuando el líquido cefalo raquidio sale y baña, ¿vale? Todo el espacio subaraneo del encéfalo. Bien. ¿Quién produce el líquido cefalo raquidio? Atención, pregunta. Venga, que estos tienen que sonar seguro. Plexos coroideos. Un puta madre, toda la vida de Dios, ¿vale? ¿Qué son los plexos coroideos? Pues lo único que tenéis que saber es que los plexos coroideos producen líquido cefalo raquidio. Ya está, hombre, ya habéis hecho el día, ¿vale? En estructuras que se encargan de la secreción del líquido cefalo raquidio. ¿Dónde están? Principalmente en los ventrículos laterales, aunque también en el espacio subaraneo de Dios, ¿vale? ¿Cómo circula el líquido cefalo raquidio? Desde los ventrículos laterales al tercer ventrículo a través del acuario interventricular. El tercer ventrículo aumenta su volumen por el líquido formado por el presuparaneo de este ventrículo y pasa hacia el cuarto ventrículo. Y del cuarto ventrículo se hace el espacio subaraneo de Dios y circula para bañar todo el sistema nervioso central. ¿Por qué se utiliza el líquido cefalo raquidio? ¿Qué pasa? Os ponen un contraste y os hacen una resonancia. Y ven las cosas que hay por ahí y demás. ¿Qué pasa cuando los ventrículos laterales se ensanchan, que ocasionan daño en las neuronas circulantes? ¿Bien? Venga, por último y te juro, esta vez es el último, el último, el último me voy. Ya he visto cómo está protegido mi sistema nervioso central, ¿vale? Me queda por ver la barrera de motocic falta que la veremos a continuación. ¿De dónde le llegan los nutrientes al sistema nervioso central? ¿De dónde le llega la comida? ¿De dónde llega el exígeno? ¿Vale? A través de la circulación sanguínea, ¿vale? A través de ahí es donde ellos consiguen. Consiguen el oxígeno y la comida, que no es más que glucosa. ¿Vale? Ojo, pero tengo una parte de circulación sanguínea que se encarga de lo que es la superficie más dorsal y una parte de la circulación sanguínea que se encarga de lo que es la superficie más ventral, ¿vale? La circulación anterior o ventral estará a cargo de las arterias carótidas internas. Y la circulación posterior o dorsal estará a cargo de las arterias vertebrales. Hay comunicación entre ambos sistemas. Ahora veremos con quién, ¿vale? ¿Cómo es la circulación posterior? Arterias vertebrales, estas de aquí. Sube hasta formar esto de aquí que es la arteria basilar. Y de la arteria basilar salen las arterias cerebrales posteriores que bañan toda esta parte de aquí. ¿Vale? Pudorraquidio, puente, cerebelo, mesencefalo y porción caudal de diencefalo. ¿Bien? Circulación posterior, vertebral. ¿Cómo es la circulación anterior? A través de la arteria carótida interna. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Está por aquí. Está aquí. Llega aquí, ¿vale? Que a la altura del fiasma óptico se divide en arteria cerebral anterior y arteria cerebral media. La arteria cerebral anterior, aquí estás. Aquí estás. Irriga, el lóbulo frontal y parietal. Y la arteria cerebral media, la porción lateral de los lóbulos frontal, parietal y temporal y de los emisores cerebrales. ¿Bien? Este sistema de aquí comunica con este sistema de aquí, a través de un sistema de conexión que le vamos a llamar, o que se llama polígono de Woodgis. ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad que tiene el polígono de Woodgis? Que si se produce aquí una obstrucción, hay un accidente cerebrovascular o un ictus, los daños ocasionados en el sistema nervioso sean menores. Porque, a lo mejor, las sustancias que el cuerpo necesita, la glucosa y el oxígeno, no le pueden llegar a través de lo que es la arteria principal, pero le pueden llegar a través de una arteria accesoria. ¿Vale? Entonces, ¿qué hace? Prevenir daños cuando se produce una obstrucción. ¿Bien? Último, barrera hematoencefálica. Para prevenir que determinadas sustancias químicas entren en las neuronas. ¿Vale? Que es esta barrera de aquí. Y que la forman las células endoteliales. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa con la barrera hematoencefálica? Que recubre los vasos sanguíneos del encéfalo. y previene que haya una filtración de determinadas sustancias químicas que pueden ser perjudicadas a estas mesendronas. Esta verdadera montoencefálica no se da en todas las partes de mi encéfalo, sino que hay partes donde no se encuentran formando los órganos circulventriculares. ¡Hasta la hambre! ¡Esta es para el éstima! Es que el 8 es mucho peor. Pero si esto no da cuatro conceptos, una axón, una neurona, una glía y venga ya. Y yo vivo por aquí y vivo por allá. Esto no tiene nada. Ejemplos de preguntas de exámenes. Ya veréis cómo es fácil, hombre, no me seáis tontos. A ver, el sistema nervioso somático pertenece a qué? Sistema nervioso periférico, sistema nervioso central, sistema nervioso autónomo, sistema ventricular. No me acuerdo. ¡Venga, hombre, que así te soñáis! Os voy a dar una pista. Vale. No me hagas a ver qué pensáis. ¿Ese sistema nervioso? Somático. Somático. Autónomo. No, periférico. No, periférico. No, periférico. ¡Periférico! Es lo que me contaron, córculos. ¿Qué células forman la capa de mielina de los nervios espinales? Astrocitos lo hacen todo. Y para esto, espera, y para esto me quedo yo hasta las nueve. ¡Atención! Mira que sois parvos, ¿eh? Caéis con todo, con todo. Sistema nervioso espinal. El sistema nervioso espinal que yo sepa, hasta lo que yo conozco, es sistema nervioso... Periférico. Supongo que es un montón. ¡Periférico! ¡Periférico! Entonces, ¡ojo! ¿Cuál es la respuesta correcta? La B. Células de Swann. Mira cómo caéis, por tontos, por estar ahí en plan de... ¿Vale? Leeros bien la pregunta. Te están hablando de nervios espinales. En los nervios espinales hay neuronas, ¿vale? Pero solo hay una célula glial, que es la célula de Swann. Lo que hace es lo que hace el astrocito y más. ¡Vale! Atención, pregunta. Sobre la puerta sanguínea o el encéfalo para cubrir sus necesidades metabólicas, sabemos que qué es. ¡Ay, madre! ¡Qué confusión! Vale, la B no es correcta, la C no es correcta. Mira, si la B no es correcta... No, la B. La B tampoco. La B y la C tampoco. Bueno, pues nada. ¡Tenemos fácil! Claro. Me quedan dos, te juro que termino. ¿Vale? La capa más externa de las meninges es la... La B. Bien. Eh, Daniel. Ojo, lo último. La última. ¿Veis cómo está esa asignatura? ¿Veis cómo es fácil? ¿Veis cómo lo conocéis, que no podéis contestar? La última. La médula espinal. Atención. Los ganglios espinales de la raíz dorsal pertenecen... ¿Qué? Ganglios espinales... Esto es... Aquí hay una coma. La médula espinal, coma. Los ganglios espinales de la raíz dorsal, ¿a qué pertenecen? ¡Ay, qué nerviosa estoy! El sistema nervioso central, si es la médula espinal... Vale, voy a ponerme una ahí. La médula espinal y los ganglios de la raíz dorsal pertenecen a... Dos puntos. ¿Estás diciendo la A? P. P, P, P. Te tengo costada, eh, te tengo costada. Esto es sistema nervioso central. Pero esto es sistema nervioso periférico. Y no al revés. Nos equivocamos. ¿Vale? Pues nada, os vais a casa con la lección aportada. Pues nada, os vais a casa con la lección aportada. Pues nada, os vais a la lección aportada. La lección aportada. La lección aportada.